Y ya estamos en modo de niño, en modo infantil. Estamos con el director de la Fundación Tierra de Esperanza... ...que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, director. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana. Pedro Ganal está con nosotros. ¿Qué tal, Pepo? Buen día. Muy buenos días. Feliz año. Y muy feliz año. También estamos con Salimán, entonces. En la producción. ¿No le gusta que la nombre? No. No, no, pero igual. Está bien, eso está muy bien. Ya, perfecto. Yo quería comentarte que la semana pasada cuando conversamos, empezamos a hablar de nuestra campaña del Buen Trato. Sí, correcto. Y yo diría que el énfasis principal ahí es la interacción que los padres deben tener con sus hijos de manera positiva. Sí. Y tú fuiste recordando y revisando las postales de la campaña. Las láminas. Las láminas. Que son absolutamente lúdicas, que la pueden entender todo el mundo desde muy pequeño. No hay que tener una instrucción especializada y específica como para poder entenderlo, sino que además la campaña, como digo, es muy lúdica. Ahí, por ejemplo, están los conceptos de escuchar a los hijos. Sí. Que es un elemento clave. Sí. Cuando uno está en el día a día, la vorágine lo consume y los niños te tironean, depende de la edad que tengan, se acercan y dicen, papá, ¿puedo hablar contigo? Tienen y te buscan y tú esperas y te corres y te vas porque tienes cosas que uno cree más importantes. Sí. Hasta que se dan cuenta que los hijos crecieron, pasó el tiempo, tú los vas a buscar para hablar, te dicen, papá, disculpa, voy a salir con un amigo. Y ahí, a veces, algunos padres recuerdan, guácala, cuando tú eras chiquito y querías hablar, yo no tenía... Entonces, aquí una cuestión es, escúchale, dale tiempo. A veces yo estaba en cosas para mostrarte. Hay una lámina que aparece un papá con un hijo reparando una bicicleta. Sí. Ayuda al oriente. Entonces, dedicarle atención. Lo que importa acá es que sea real, sea directo y sea comprometido. Cuando estás con tu hijo, juégatela con él. Sí, claro. Es decir, cuando uno está con sus hijos, no hay otra cosa más importante que eso. Así es. No puede haber ninguna otra situación que te pueda seducir más que estar con tu hijo. Porque si no, le estás transmitiendo una situación que no es lo que, por supuesto, ningún padre quiere transmitir, que no le importas o le importas poco. Exactamente. Por ejemplo, está el tema de cuando los hijos te quieren plantear algún problema, especialmente en la adolescencia, Entonces, ahí hay otra lámina que es una mamá conversando con su hija, en el sentido de escucharle con atención y empatizar con ella. Ese es un elemento muy importante. A los 12, a los 13 años, quizá ya tienen muchas cosas resueltas las niñas, pero tienen angustias especialmente afectivas, amorosas, cosas por el estilo. Ahí, a veces, solo la mamá puede estar presente. Sí. Porque, claro, porque hay una situación ahí como de mayor empatía con la mamá. De identidad de género. Claro, exactamente. Exactamente. Pero el papá también tiene que estar para contener. Sin duda, sin duda. Porque la contención es, yo te protejo, yo cuenta conmigo, digamos, no estás solo en esto. Ese, yo estuve hace casi un mes atrás, estuve solo con mi hija, tengo dos hijos, mi hija tiene 15 años, y nos fuimos un fin de semana largo y del 8 de diciembre a la playa. Fantástico. Ella y yo nada más. Sí. Y lo pasamos muy bien, y conversamos, y conversamos de muchas cosas. Conversamos de sus afectos, de mis afectos, de la responsabilidad, de que el pololeo es un tiempo para aprender a amar, de que hay que ser responsable, que hay que cuidarse. Entonces, uno quisiera que muchas cosas no pasaran, pero hay cosas que van a ocurrir nada más. Sí, exactamente. Tienen que ocurrir. Pero lo que tú dijiste recién, que sepan que pueden contar conmigo. Claro, exactamente. Yo le aclaré en mi hija, mira, esto es lo que yo quisiera, cómo quisiera que fuera la vida, etcétera. Estoy hablando específicamente, no, estoy mencionando, de la interacción sexual que ocurre entre los adolescentes. Así me gustaría que fuera tu vida, y el pololeo es para aprender a amar, para no meterse en pololeo. Pero al final, la frase fue, cuenta conmigo, pase lo que pase, cuenta conmigo. Sí, claro. Si estoy aquí, exactamente, aquí me vas a tener, siempre, hasta que finalicen mis días, digamos. Exactamente. Es un poco lo que hay que transmitirle a los hijos. Sí, yo creo que si nosotros como sociedad, como país, fuésemos capaces de hacernos cargo de nuestros niños, el mundo sería otro. Sí, fíjate que, fíjate que, hasta el día de hoy, uno que tiene ya 54 años... Eres un muchacho. Un muchacho. Gracias. No, a 50 que edad tiene nuestra productora periodística, pero es una niña. No, no, una niña. Es una niña. Lo que pasa es que, a los 54 años, quería decirlo, digamos, en términos muy elocuentes, ¿sabes por qué? Porque a los 54 años, cuando ya uno pasa la medianía de la centuria, la verdad es que uno sigue echando de menos al papá, a la mamá. Sin duda. Que ya fallecieron. En el caso de mi papá, falleció cuando yo tenía 13 años, entonces, en realidad, la cadena, digamos, es un poco pesada. Pero no, pero la verdad es que el tema es que uno siempre va a necesitar de los papás. Yo planteo a veces cuando hablo con padres en algunas actividades, pongan norma a sus hijos. Esos hijos, creo que lo dije el otro día, van a romper las normas. Sí, y la van a romper. Pero necesitan saber que existen las normas, que hay un límite. Entonces, lo que tú planteas, si uno no tiene el papá ahí, bueno, uno lo resiente y uno igualmente busca un referente. Exactamente. Entonces, los papás que estamos, actuemos. Exactamente. Oye, y lo otro es que es muy importante, es el tema de validar los sentimientos, Pedro. En términos de que, o sea, al niño no se le puede decir, los hombres no lloran. No. Y cuando tú dices validar los sentimientos, un tema clave en comunicación, y yo lo enseño a la gente cuando he hecho terapia, es que habla desde tu sentimiento, porque nunca te equivoques. De la experiencia, claro. Porque cuando tú hablas de lo que tú sientes, imposible que te equivoques. Esto es lo que yo siento. Sí. Puedes no gustarte. Claro. Puedes no estar de acuerdo. Exactamente. Puedes tú sentir que estoy equivocando, pero es lo que siento, es real. No puede ser verdad, no puede ser no verdad, digamos. No puede ser una mentira. Pero en ese sentido, cuando un hijo te expresa lo que siente, hay que validarlo, aceptarlo. Sí. Bueno, y eso forma parte también de enseñar a vivir, de enseñar a enfrentar las cosas de la vida, porque en la vida, tal como tú decías, que los niños van a romper las normas, en la vida uno va a cometer errores, va a sufrir frustraciones, y todo eso vamos a tener que superarlo. Y a veces los niños tienen que tener frustración. Claro, pero evidentemente. Ellos deben aprender que no todo se puede conseguir, y que en ese proceso de buscar logros, a veces hay cuestiones que no vas a lograr, literalmente. Estás queriendo que todo te resulte, y a veces hay cosas que no te van a resultar. Y uno como papá debe tener la capacidad de acompañar, no de minimizar, no de negar el fracaso. No, por supuesto que no. O sea, está bien, esto no resultó. Ok, tu amigo se enojó contigo hoy, ya, veamos qué pasa mañana. Pero no es decir, no, no te preocupes, esto no existe. No, hay que asumir, bueno, ok, no se puede tener todo en la vida. Y esos dichos de manera adecuada empiezan a ser muy productivos para el proceso de desarrollo de un niño o de un adolescente. Fíjate que sobre todo se da en esta época, con ocasión de la PSU, el resultado de la PSU. Hay una frustración grande, porque son muchísimos los alumnos que pretenden llegar a la universidad, a las universidades tradicionales. Si mal no recuerdo son 140.000 y hay cupos de 80.000. Entonces van a quedar, claro, allí muchas personas heridas en el camino. Y los padres tenemos que estar ahí para poder contener y buscar la solución. Creo que en ese sentido también es interesante que los jóvenes se replanteen después que tengan los datos de la realidad, porque no todo era la expectativa antes de que salieran los números, y luego hay que redefinirse y replantearse. Intentarlo de nuevo, hay varias maneras. No puedo estudiar eso, puedo estudiar esto otro. Este puede ser un trampolín, una vía para, o voy a estudiar todo este año de nuevo. Voy a entrar a un bachillerato, a un programa más simple. Ahí hay que ponerse inteligente, que el fracaso, y no entre comillas, el fracaso de un mal resultado, hay que elaborarlo de manera inteligente para ver cuál es la oportunidad que hay. Claro, porque hay ahí también un aprendizaje que hacer. Siempre. Siempre. En nuestro país, lamentablemente, se castiga mucho el fracaso. Sí, mucho. Muchísimo. Cuando uno habla en economía... Y fíjate que no es así. O sea, fíjate que una persona que se cae muchas veces en la vida, es una persona que tiene mucha más experiencia para poder enfrentar los desafíos que vienen para adelante, que pueden ser muy difíciles o no, pero esa persona va a tener muchísimo más fortaleza que la persona que no vivió el fracaso como él. Ahora, es rara la gente que tuvo éxito a la primera, la resultó todo y fue bien. En general, todo el mundo tiene alguna historia que contar. Eso ocurre en la incubadora, no más. Bueno. Hay que contar... La incubadora de negocios me refiero. Sí, sí, sí. Cuando te equivocaste, qué pasó. Entonces, el fracaso hay que elaborarlo, hay que aprender de él. Bueno, hay otros temas también que son absolutamente necesarios. Es ayudarle a los chicos a resolver los conflictos. Es decir, a ver, yo diría que en la mayoría de los casos, cuando enfrentan un conflicto, no saben resolverlo. En general, las personas no saben resolver los conflictos. Bueno, claro. Efectivamente, sí. En general. Sí, me incluyo. Pero, claro, a los jóvenes, a veces, como están en un proceso de formación, se les complica más. Y lo importante, como abordar con ello la resolución del conflicto, es que al menos deben entender que hay dos miradas sobre un mismo punto. Claro. En un conflicto siempre, al mínimo, estamos vinculados con otro. Y los dos pueden ser válidos. Entonces, bueno, ese es el punto. Claro. Entonces, empatizar con el otro y mirar. ¿Por qué? Porque un conflicto, en el fondo, es un choque de interés. Claro. Es una crisis ahí. Los dos queremos lo mismo de manera distinta. Entonces, en esa perspectiva, es ver cómo yo puedo elaborar. Y, bueno, viene todo lo de negociación, de mediación. Y lo que la gente no hace, a veces, hay conflictos que se pueden superar cediendo. Sí, absolutamente. ¿Alguien quiere llevarse algo tuyo? Sí, eso es una negociación. Ya, llévatelo. Y uno dice, no, no. Pero, a ver, espera. Y un clásico es la negociación con los comerciantes árabes. Sí. Va a unos mercados árabes, en ciertos lugares, y dice, ¿cuánto cuesta esto? Veinte dólares. ¿Lo quiero? No, no te lo vendo. ¿Por qué? Porque él está esperando que el negocio, porque el precio no son veinte dólares, son cinco. Sí, claro. Entonces, cuando yo le pago los veinte, el otro se siente insultado. Claro. Y eso es parte de la cultura. Entonces, decir, ok, veamos, entonces, ¿cuánto me lo deja? Y empieza, porque es parte del diálogo. En los conflictos hay que mirar la posibilidad de negociar, la posibilidad de ver el otro punto de vista. Fede que también aquí hay un tema en donde esta iniciativa en el mundo infantil, ¿cómo se llama? Que es impulsada por Tierra de Esperanza, Pedro, se promueve una comunicación cercana y con mucha empatía con los niños. Lo decíamos hace un momento, la empatía es clave. Cuando yo quiero de verdad conversar con otra persona, si no soy empático, se hace difícil el diálogo. Y ser empático con los hijos, diría que no es una posibilidad ni un desafío, es un deber. Sí. Y gracias a Dios, ser empático con los hijos sale fluido. A veces, fíjate que a uno, por el tema del formato autoritario que por lo menos recibimos, el formato de nuestros padres, que era de mucha autoridad, la verdad es que de repente te cuesta romper ese concepto, ese formato. No hay que olvidar que la relación entre padre e hijo es una relación asimétrica. Claro. No estamos en el mismo nivel, pero es una relación que tiene algo que no tiene en otras relaciones, que es un amor absolutamente gratuito, absolutamente incondicional. Y si me permite, yo creo que tenía como 15 años, tuve una discusión con mi papá, y algo le digo, es que tú no eres mi amigo. Y él me dice, tienes razón, no soy tu amigo, soy tu papá, me dice. Y te quiero aclarar que la condición de papá incluye la condición de amigo. Ninguno de tus amigos me dice, va a ser como tu papá. Y me costó, me demoré años, muchos años, y lo he entendido. O sea, la condición de padre incluye la de amigo, la de amigo no incluye la de padre. Hay que aprovechar la oportunidad. Absolutamente. Bueno, pues, hemos ya tratado todo el tema de esta campaña, del Buen Trato, de Tierra Esperanza, Pedro. La verdad es que es un concepto que nos lo encontramos en otra parte, tal vez, que yo no lo he visto al menos, y que invita a los papás, a cada uno de nosotros, a ser mejor papá y a tener una mejor relación con sus hijos. Así es. Bueno, ahí estamos empujando estas buenas interacciones, padres e hijos, estas buenas relaciones, porque tienen un elemento preventivo muy importante. Esta mañana, conversando con el director de la zona centro de nuestro proyecto que cubre las regiones de Valparaíso, Santiago y O'Higgins, veíamos cómo enfatizar algunas líneas de acción y empezamos a darle una vuelta al tema de la prevención. Creo que si hay un buen trato entre padres e hijos, se previene mucho, mucho de lo que hoy día nosotros tenemos que atender en ciertos jóvenes y niños. Sí, yo diría que ahí está el motivo principal del problema que tenemos, los padres no estamos cumpliendo el rol de padre o de madre. Bueno, estamos disponibles para eso. Nuestras tarjetas postales son parte de una campaña, están a disposición de quien la quiera tener en la fundación. Tú ves que son unos bonitos dibujos, un gran caricaturista como Guillo es el que hace estas láminas y están, para que la gente que esté interesada la pueda adquirir con nosotros. Fantástico. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación en esta conversación absolutamente edificante, enriquecedora. Bueno, muchas gracias, Pepo, al conquistador y nuevamente un muy buen, feliz 2017 para todos. Igualmente, que sea un extraordinario año 2017 para ustedes, en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias. Pedro Canales, director de Tierra Esperanza, aquí en la octava región, en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en el Conquista Board.